No retienes de mi amor Sinceramente no quiero tratarte tan mal ¿En qué momento pensas dejarme escapar? Debes parar un segundo y ponerte a pensar No retienes de mi amor Si estoy aquí es por ti Solo por ti Pero hay algo que te quiero decir No es tan fácil mi forma de ser Está bien ¿En qué momento pensas dejarme escapar? Debo encontrar un segundo para conversar No retienes de mi amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si estoy aquí es por ti Solo por ti Pero hay algo que te quiero decir No es tan fácil mi forma de ser Y está bien ¿En qué momento ¿Pensas volverme a buscar? Debo encontrar un segundo para conversar Debes parar un segundo y ponerte a pensar No reniegues de mi amor Fuerte el aplauso